Sí, nos tocó de nuevo en Ciudad de la Costa, que competimos ayer. Se compitió con tres ciclistas, donde estuvo el debut de Ariel Peña en categoría Junior, un chico de acá de Florida. Y bueno, después competimos con Marquito Loreto y Fernando Méndez, en una competencia que largaron más de 70 ciclistas. Y bueno, una prueba que fue dura, fue a la hora del mediodía, donde el calor estaba peor ayer. Pero bueno, gracias a Dios, Marquito Loreto se hizo acreedor a la prueba y ganó tanto en el ICC como en su 23.